Muchos detalles nuevos en el caso de Wander Franco, está ahí el expediente en todas partes, acusatorio y le interrogatorio a la niña, la niña que denunció y destapó todo esto. Ella dice ser explotada sexualmente por su madre sistemáticamente, y no solamente se dio ese caso, que quizás es lo más llamativo, porque sabemos que su madre lo hacía, y eso se ha colado en diferentes medios. El tema es que es algo familiar, cuando hablamos de algo familiar, no es solamente de esta madre a la niña, sino que se trata también de la abuela, la madre de la madre de la niña, también hacía lo mismo. Hay que decir que ambas, madre e hija, vivían con la abuela, vivían con la abuela, y que la madre, la madre de esta niña, la madre de ella, se llevaban mal. Se llevaban mal y parece que ese patrón se ha repetido con la denuncia de la niña. Obviamente se ha repetido ese patrón y creo que eso llama muchísimo la atención. También subrayar que cuando tiene Wander Franco relaciones con la niña tenía 14 años. Cuando vamos, 14 años, y en julio apenas de 2023 cumplió 15. O sea que todo el tiempo que Wander Franco tuvo relaciones con ella, tenía 14 años. Eso también hay que subrayarlo. Se dice también que Wander Franco llegó a visitarla en helicóptero, en helicóptero. Y que incluso la madre de la niña llegó a abordar el helicóptero. Además, algo bien interesante que llama la atención se da. La madre de la niña tenía una relación con otro hombre, que no era padre de ella, no era el padre de ella. Y ese tipo era como un chulo, era el chulo, porque ella lo mantenía. Ella decía que nada, yo te puedo mantener, no hay problema, yo pago las cuentas, ese tipo de cosas. Es como que me llamó mucho la atención ese tema. Hay muchas, como yo digo, hay muchas aristas que tiene este caso para analizar, para ser diseccionada por nosotros. No sé qué piensan ustedes que también han tenido acceso al... Sí, en eso último que mencionas de la relación con este hombre, que era un hombre mucho menor que ella. Aquí lo que llama la atención es que ese hombre era novio de la hija. Ah, tú ves. Era novio de la hija y que la mamá, pues, se los quitó. Ah, peor todavía. Y que salían juntos los tres después de eso. Fíjate qué cosa tan... Y que salían juntos... Es bizarro. Sí. Y eso, que ella, pues, le daba dinero a este muchacho, porque era un muchacho. Y que lo justificaba diciéndole que no, que eso no era nada. Con el asunto del helicóptero, fíjense ustedes, o sea, estamos hablando de una niña de 14 años y un adulto de 22 años que se expone de esa forma, sabiendo Wander Franco, lo peligroso de lo que él estaba haciendo. Sabiendo que cuando lo ponen a firmar un contrato multimillonario en las grandes ligas, una de las cláusulas más leídas es esa. Es esa. Ese tipo de acciones que la liga no acepta. Y este muchacho parece que estaba incontrolable con esos deseos, con esa afición. No voy a decir adicción, pero... No me lo hagas yo, que la liga es radical. Le prohíbe hablar con menores. No diga que se racione. No puede hablar con menores. No le hable. No le responda. Entonces, que teniendo, viniendo de una familia de peloteros, como viene Franco, que también saben esas reglas, y que estoy seguro que esta familia en algún momento tuvo que hablar con él, aconsejarlo. Muchacho, vas a perder tu futuro por esto. Y que vaga manda. Y que él, no solamente no hiciera caso a esto, es que lo hacía de una forma pública. Porque tú mandar varias veces un helicóptero a buscar a una menor de edad, en un sector tan pequeño como ese, o sea, te da a ti entender que hay un impulso químico en su cerebro que no permite que el pana, o sea, razone. Es casi una, es lo que pasa cuando una gente es adicta a algo. O sea, sabe que está mal, pero no puede controlar su impulso. No, hermano. Y también la dio sin gracia a Dominicana. Recuerda que aquí, aunque la ley lo prohíbe, lo he dicho 20 mil veces, aunque la ley lo prohíbe, es algo normal. Fíjate como la mamá felicitaba a la jovencita en su cumpleaños número 15, siendo novia. Bien, pero. Es algo normal. Sí, ok, muy bien, Mario. Pero no estamos hablando que este no era el único caso, porque también estaba el caso de la muchacha de Jarabacoda, que también fue publicitada y todo eso. O sea, él, bien, Mario dice que es un asunto cultural, que es normal y. O sea, no que está bien, pero culturalmente. No, no, yo entiendo, yo entiendo que quizá eso hacía que él, pues, se descuidadara. Exactamente. No pensaba que, no pensara que esto iba a llegar al punto que llegó. Correcto. Pero. Él sabía con quién estaba tratando. Él sabía que la mamá de la niña. En cualquier momento podía hacerle un lío, man. Entonces, nada más por eso tenía él que. Oye, déjame recordarme. Muchachos. ¿Y qué es lo que hace? 22 años. ¿Qué es lo que hace? Cuando se da cuenta de que, oye, ya me están sacando mucho dinero, esta mamá es incontrolable, me puede hacer un marito lío. Ok, él corta con la niña. Pero se va a Jarabacoa a buscar a otra menor de 15 años. Pero le hicieron su lío, ¿a quién le hizo su lío? ¿Perdón? Le hicieron su lío a él. Bueno, obviamente, cuando se fue a buscar a otra menor de 15 años y soltó a esta niña en banda, pues, la niña, en forma de despecho, porque es una niña, le dañó el negocio a la mamá y ahí mandó a publicar la foto. No, a las dos, porque también la niña entonces se facturó. Lo que pasa es que ella no se supone que no tiene la capacidad de consentimiento. No, porque ella más que nada no estaba pensando el dinero. Es una niña enamorada de un tipo. Pelotero, del sueño de la juventud. Una cenicienta que se encuentra su pelotero. No, pero mira, tú sabes que el hecho de Franco hay que analizarlo con profundidad, ¿no? Porque estamos hablando que un muchacho, aunque tú lo veas legalmente, según los números, según lo que establece la ley dominicana, él es un adulto. Tiene más de 18 años. Pero tú sabes que es un muchacho, la actitud. Eso no le quita culpabilidad en lo que estaba haciendo, pero yo insisto en que hay que traer a la conversación, a la mesa, ¿verdad? Al interrogatorio, a indagar, a la familia. O sea, a la familia de ese muchacho, la familia de las muchachas. Porque, te voy a decir algo, él tiene dos, tres, le han salido cuatro menores. Novia, ¿verdad? Y la familia de esa muchacha. El papá, la mamá, detuvo a esos muchachos. Detuvo a esa carajita con la que está Franco. ¿Cuál es la actitud de ellos? ¿En qué estaban ellos? Ellos estaban consintiendo, porque es verdad que ella no es consciente, pero los papás sí. Entonces, si ella es menor de edad, y Franco es mayor de edad, y quiere estar con la hija menor de edad, la niña no es consciente, ¿verdad? Pero los papás sí, los papás lo sabían. Entonces, nada más Franco es el bucán. Y eso es lo que yo quiero que declaro. O sea, Franco está mal, bien, está sometido, se le va a investigar. Pero a las mamás y a los papás de toda esa carajita con la que estaba Franco, hay que someterlo también. Pero hay que poner un ejemplo, porque se está mandando un mal mensaje a la sociedad, de que, bueno, el que esté con una menor se jodió, pero si se la vende el papá, como que se jodió usted. Si se la vende la mamá, entonces, ¿qué van a seguir haciendo las mamás? Y la mamá, vendiendo la carajita. Si no le pasa nada, en esta vuelta, por lo menos, la mamá de la última menor, de la que, la del lío, ya está sometida, pero hay las otras, la otra novia que él tenía por allá. Menor de la edad, 15, y él es mamá y papá de ese. ¿Dónde están? Porque los que primero que debieron querellarse fueron ellos. Porque si yo estoy de acuerdo, yo soy papá de una niña menor, ¿verdad? Menor de edad. Yo estoy de acuerdo que tengo una relación con un adulto. Yo se lo prohíbo. Ahora, si se da, entonces yo denuncio al mayor, usted es un adulto. No te me acerques a mi hija, si no te denuncio. Si pasa y se acerca, y son novios, y yo lo consiento, ¿cómo es que nada más él te ha metido en la vuelta? Y el papá de esa muchacha. Y la mamá de esa muchacha. ¿Dónde estaban? No sabían. Se enteraron ahora por las redes sociales. Entonces, aquí, yo insisto, el debate de las situaciones que se dan como esta en la sociedad dominicana, tenemos que haberlo de manera responsable. Y esto se ha convertido en un show mediático porque es Juan del Franco. Porque es pelotero. Bueno, mira, yo entiendo, yo entiendo el asunto cultural y eso, y entiendo que en una circunstancia un hombre se pueda ver, en una ocasión. No, 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 pasa mucho en los barrios. No, no, pero entiendo que... Por el gallo, más de lo que tú puedes imaginar. Sí, pero, vamos, un hombre que en una circunstancia se encuentre con algo así y cometa una legalidad como esta, ok, pasó un momento o algo. Pero, con todo lo que sabemos, todos estos casos, sabemos que este muchacho era reincidente en estas acciones. Es que no le pasaba nada. Sí, pero, ¿por qué de 15, 14 años, men? Ya él siendo un adulto de 22 años, o sea, ¿cuál es su fijación en eso? Es el mundo que él conoce. Tanto que, por ejemplo, él estaba en una ocasión en... Para él son viejas de 30. Fíjate esto, fíjate esto. Fíjate. Pero, no, 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 Mario, ya va, espérate, Mario. Fíjate esto, que es lo que te estoy diciendo, que parece que es un impulso químico y ya esto es algo mental. Que debe... Ese muchacho debe... Ese muchacho tiene que meter un tratamiento. ¿Qué hace que tú estés en Puerto Plata? No, tú estás en Bani. Que esto pasó, ¿eh? Está en Bani, él está en Bani. Y se le mete que quiere ver a la tía, a la niña. Dios mío. Pero la niña está en Puerto Plata. ¿Tú sabes el viaje que es ese? Él agarró, la mandó a buscar 16 mil pesos pagó a un taxi para que la mamá se la mandara. Men, si eso no es cerca a una adicción, a una enfermedad. Un tipo que puede tener la mujer que él quiera, mayor de edad. Es una adicción que manda a buscar a su novia, a su mujer. Eso no es una adicción, eso no es nada. 16 mil pesos es como que tú pagues 200 pesos de taxi y mandes a buscar... Un Uber, un y medio, lo que pasa es que tú no tienes 16 mil pesos, pásalo por un taxi. Un domingo cualquiera. Para mí no es ahí que está, mira, Maracayo. En los barrios, y yo te digo esto porque tenemos que hablar concienzudamente de lo que está pasando. En un barrio cualquiera, en un barrio cualquiera de la capital, de la capital, tú te vas a encontrar con menorcitas de 13, 14 años. Oye, las edades, 13, 14 años, activas sexualmente, con otros menores, donde son carnada, ¿no?, de adultos que están viendo eso. Que lo están viendo, que la menorcita de 14, de 15, de 13, está en los callejones, está en el teteo, amanece en la calle, está con los otros menores y no pasa nada, no hay problema. Además, la familia no importa, la mamá no lo somete, y dice, bueno, pues no me somete. Y a mí me gusta esa muchachita. Oye lo que está pasando en los barrios. Y ese adulto que tiene más poder adquisitivo que el otro menor con que ella está, la seduce. La compra, le regala un celular, le regala un pantalón. Y eso es más habitual de lo que tú te puedes imaginar. Tú coges un barrio así al ojo por ciento y te metes ahí, te vas a tomar con 50 casos así. En cualquier barrio. El caso este trasciende porque es franco. O sea, lo que tú dices, el equivalente a 16 mil pesos por un taxi, es un loquito en un barrio. El equivalente a que él se iba para Sofía, a una cena, el tipo le compra un picapollo cuando llega el trabajo a la noche, a la menor. Y se configura la misma situación. La mamá, que está con la muchacha, con la menor, que no puede mantenerse. El tipo trabaja, subgerente, que yo quede un banco, gana 50, 70 mil pesos en un barrio. Eso gana bien en este país. Y ese tipo le puede dar 5 mil, 10 mil pesos mensuales a la mamá, para que se ayude. Porque ella ayudando es la que está, porque está en amores con la hija, de 14, de 15. Cuando se jalta de esa la bota y se busca otra. En los barrios de este país, la República Dominicana pasa eso. Todos los días pasa. Y no pasa nada. No sucede, no trasciende, trasciende así. Bueno, porque no lo denuncian, supongo yo. Hermano, lo denuncian aquí, claro. Y no actúan, yo creo que... Y se amarran, se casan. Por eso salió el... Ah, bueno, llega a un acuerdo. Por eso salió. Pero mi hermano, ¿qué dijo el abogado ese? Que se han burlado del abogado. Ese loco viejo, el mismo Juan Isidro se burló. No sabe la ley, le puso la ley. Mira a Juan también. Llevan, llenos en la magia. ¿Por qué él dice eso el abogado? Él no sabe lo que le dice la ley. Lo que pasa es que aquí pasa, que cuando se llevan esos casos, ah, que lo denuncian, que fulano está con una menosita de 15, 16 años. ¿Qué tú haces? Tú la sacas del hogar. ¿Quién se va a quedar con esa muchacha a 14 años? ¿Quién la van a tener? ¿A dónde va? Ah, no, que esos amores que están buenos. Resuelven en la fiscalía barrial que ella está enamorada de ese adulto. ¿Qué es que se quieren? Ah, no, pues está bien, no hay problema. Cásese. Se casa con ella. Es el bajadero que le buscan. Que no es parte de la legalidad. Pero pasa, se tranza eso. Entonces, cuando una mujer de un barrio quiere llegar 100, 200 mil pesos para una casita, un callejón. Una casa aparece en 400 mil pesos, en 500 mil pesos en un barrio, un callejón. ¿Qué hace la mamá? La menosita está con un tipo, el tipo tiene un colmado, una bodega, le va bien. ¡Pam! Se enamoró el chamaquita, 14 años, la mamá. Mira, te voy a meter preso. Ya tiene 15 años, tú estás con ella. No, doña, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a resolver? No, buscamos un millón. Mire, ¡tam! Esa mujer se topa con un millón de pesos que nunca en su vida lo va a ver, ni la hija tampoco. ¿Y qué hace? Coge el millón, le da su bendición a la hija, se compra una casa en un barrio y está la hija casada con el bodeguero. Y eso no trasciende. Y fueron a la fiscalía. Y de la fiscalía de la tip, la muchacha se va para su casa con su marido, el viejo de 40 años que tiene una bodega, o de 60 que tiene una bodega. Y con la bendición de la mamá. Eso pasa. ¿Por qué no se lo quitan eso, el tribunal? Y le cae atrás, y lo mete preso a todito. Ah, porque es sostenible en esta sociedad. Se van a llenar las cárceles. No hay forma. Todavía más. Y que tú haces con toda esa carajita de 14, 13 años. Sin papá, sin mamá, porque tiene que quitársela, porque si tú metes el peso al tipo y la mamá la bendiga, tiene que meterla presa. Y es una mamá soltera con una carajita de 14 años. ¿Qué tú vas a hacer con ella? Como Estado después. Por eso yo digo a ustedes, tenemos que, y yo insisto, esto tiene que abordarse de manera responsable y transparente. Porque hay una situación que hay que enfrentar ahora, que la hay, que enfrentarla, y prevenirla. Y no estamos haciendo nada, nada se está haciendo en este país, en el Estado Dominicano, ni en un sentido ni en el otro. Ni para prevenir eso, nada se está haciendo. Mira los deteos, mira cómo está la vaina, y mucho menos, mucho menos se está haciendo para resolver la situación que tenemos en el momento. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y like, darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!